hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis pero que bien como siempre no voy a hacer un gran vídeo pero no muy largo pero mirad esto aquí tengo pichones mirad lo que va saliendo por aquí un repasito aquí cuatro dos ahí otro ahí y otros dos hay un intenso y un marfil me voy a enseñar este antes de empezar el vídeo ya que el león y cinco lo que digo otro viario parece hecho en fin hoy voy a hablar sobre un tema que está par lo tiene aquí no me está no me sucede mucho pero es bueno en las cargas en los picos por qué motivo etc 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 son para mí por dos causas dos muy 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 importante una por el roce constante que tiene la para limpiando nido excremento y todo eso uno y la segunda con la tricomoniasis tricomonas obviamente ya hablado de esto antes lo que pasa es que no sale lo ve situaciones de estrés alimentación estado carencial de vitaminas falta de higiene sobrepoblación presencia de otras enfermedades causa de cuarentena presencia de palomas que esto es lo que no puede pasar las palomas en el aviario obviamente cuando tienen cría cuando tienen cría cuando tienen cría las para están estrés de estado sola obviamente de esto no vale para la espada está entordia limpiando comiendo picoteando que le acabo de sacar y las crías que tenía como habéis visto en vídeos anteriores y es muy importante tratamiento la tricomoniasis que es lo que es un parásito en cuidado que esto no es bacterias 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 que lo pone aquí claro que estamos de enfermedades parasitarias este libro ya lo he dicho yo que siempre lo recomiendo entonces tiene que están todos los aviarios porque viene muy bien porque le por las fotos de paus más o menos esto es en forma aguda que lo de lo pero normalmente creo creo que es por eso qué tratamiento le echaría yo o le he hecho el pantacón dos días el pantacón y fuera es más es más ahora que estáis o corda skin en los vídeos anteriores que tenía los pájaros que tenían cocidio que decía tienen cocidio pues mira le he echado el pantacón mira cómo está la para mirar que estaba de esto se ha recuperado ahí está con las armas otra vez a ver la puedo coger que lo voy a enseñar no ve ahí se ve perfectamente mirad una m para mí este es el macho disculpa hoy en cosa que pasa es que es normal lo veis aquí está muzana y ya está cura y está la última y se acabó que yo ya por mí esta semana me está diciendo lo paro que a dios la cría vamos a acabar ya y así en fin resumiendo rápidamente las cargas pues bajo mi punto de vista por dos motivos por dos motivos que aunque no lo crees estoy hablando y estoy aquí viendo yo no lo estoy viendo y lo ha llegado a ver a veces se ve por dos motivos muy bonito mira y este es el día 4 que hoy estamos 4 mira 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 por el pichoncillo es que hace indagloria tiene un huevo ahí uno metido han nacido no está picotea y le damos ayuda a este ya que está disculpad el vídeo que sé que no tienen a que ver disculparme pero todos ustedes lo creen que yo lo preparo o algo no 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 esto lo que pasa que en cartacín o está muerto no si ha muerto ha muerto mala suerte pero bueno tiene 4 los hijos de los campeones de españa en fin resumiendo porque lo de estas madres también para mí sola y le higiene que usted diría y le higiene porque porque la madre come los nidos se raspa se picotea y de tos y y una baja de defensa del estrés que pasan tan grande las madres tratamiento que yo le he hecho a zappar que os lo digo de verdad y funciona el pantalón ya está y os lo digo de verdad no por nada porque lo di en el vídeo anteriores y ahora cayendo y mira está recuperar por eso es vale espero que os guste y hasta el próximo vídeo vale y si queréis si le dais muchos likes os voy a enseñar todos los nidos que tengo os voy a quedar descomunado o una de anillamiento que voy yo cuando veréis la que esto está recuperado que esto otro aviario vale en fin señores os veo con estos nuevos mosaicos hasta que acaban de salir de la dejes de la todavía están recién recién sacaditos de las madres hasta otro amigo los canarios hasta otro youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo